¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Amigos, los Rayados de México se enfrentarán al Inter Miami. Este partido se disputará el miércoles 3 de abril a las 18 horas, hora MX, en el Chief Stadium por los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup 2024. El equipo de Florida, comandado por el Astro Argentino, viajará a principios de mes de abril para jugar ante los Rayados, quienes buscarán ser el primer club mexicano en derrotar a la Pulga. Son muchas las expectativas y la emoción por el partido que sostendrá Rayados de Monterrey contra el Inter Miami de Lionel Messi. Los dirigidos por Fernando Ortiz se enfrentarán a los de Gerardo Tata Martini en la ronda de cuartos de final. Ahora escucharemos los comentarios de la prensa de la ESPN acerca de este enfrentamiento. Escuchemos. No solamente para Messi, seguramente habrá, estará muy dividido. Habrá gente que todavía por ese barcelonismo oportunista, advenedizo, del que se vistieron muchos mexicanos cuando vivió los grandes momentos, el Barcelona y Lionel Messi. Todos esos aficionados, desde Tinguindín hasta, qué sé yo, Uriangato, de repente se vistieron de Barcelona. Esos van a estar felices, pero la otra cara es cómo van a recibir a Gerardo Martino, porque hacia Gerardo Martino, sí, hay un marcado, hay una marcada animadversión en general de todos los mexicanos. ...de ser culpable de no haber desarrollado al fútbol mexicano, que no puede destacar jugadores, como tiene la expectativa de su entorno. Yo estoy hablando del Tata Martino, que fracasó como fracasó con el Barcelona y con la selección argentina. ...de México también, que no pueden ser competitivos, como lo reclama el Barcelona. Es decir, yo no estoy exonerando a los jugadores, pero tampoco... ...y al Tata Martino no quieren jugar por eso. No, lo jugamos porque no llevó octavos, vea. Solo porque no llevó octavos. Es que Fernando se irrita, Fernando se irrita cuando se quiere tocar la realidad de un Gerardo Martino que ha tenido oportunidades de grandes... ...y ha terminado de ser culizado dentro de su propia incapacidad. Pero bueno, en el tema que plantea Caro, sí, vamos, para el Monterrey debe de verse como un gran desafío. Y hay una situación muy puntual. Yo a este Monterrey lo veo frío. A este Monterrey lo veo en una situación de indolencia. Lo vimos en el partido contra Cincinnati. Era precisamente el encuentro en el que, estando de local y ante un equipo que evidentemente tenía una inferioridad en muchos escenarios... ...pues apenas termina resolviendo y con algunos apuros y algunas decisiones arbitrales muy cuestionables... ...esta llave para meterse a la siguiente fase contra Lionel Messi y su tándem. Ahora también entendamos algo. Ya Gerardo Martino mandó las señales muy claras. Ha decidido en este año, en el que a Lionel Messi le pueden esperar más de 50 partidos, si tuviera que jugar todo lo que representa Juegos Olímpicos... ...lo que representa Copa América, Eliminatoria, Amistosos y por supuesto la Copa de las Ligas y también Conca Champions y también la MLS... ...bueno ha decidido que va a tener que administrar las piernas y ya empezó a advertir. El siguiente partido no lo juega y los siguientes ya veremos. O sea, me parece que los objetivos están muy claros. Si hoy me preguntas, y esto no le va a gustar mucho a los regiomontanos, que más allá yo espero que le den un caloroso recibimiento al tatatata Martino... ...bueno, yo no veo hoy al Monterrey capaz de, en esa doble jornada, dejar fuera al Inter Miami. Fecha FIFA de por medio. Y si Messi salió por precaución, no era por lo que le quedaba el partido, era por lo que tenía que enfrentar con Argentina. Claro. Y si alguien lo quiere jugar, si alguien empujó para que se jugase en Estados Unidos y no en China, fue Messi. Monterrey tiene mucha historia en CONCACAF y Inter de Miami. Inter de Miami no tiene mucha historia en ninguna parte. Yo creo que Rayados es favorito para este partido, con todo, y que reciben el primer partido en México, ¿no es cierto? Así es, luego de que Monterrey se llevara los octavos de final tras vencer a Cincinnati, el partido de vuelta de los cuartos de final se jugará en tierras mexicanas, siendo el BBVA el recinto elegido para recibir el partido decisivo de la serie ante el Inter Miami, por lo que el interés de la afición por ver este encuentro ha aumentado, ya que será un choque de gigantes del fútbol. Sigamos escuchando. Aún me parece All Around, un plantel más equilibrado, más parejo hacia arriba, el de Rayados, obviamente, ya si metes, digamos, el promedio de lo que es Messi, pues por él mismo ese equipo va a ser mejor que cualquier otro, y no solamente Messi, digamos, ese Big Four que tiene, y que además tiene química, y que además tiene experiencia, digo, yo vengo a decir aquí que Monterrey tiene experiencia en CONCACAF, bueno, se van a morir de la risa el Big Four del Inter de Miami, que es tener experiencia en CONCACAF, con la experiencia que tienen ellos, eso es completamente cierto. Es un equipo que, a ver Rafa, dale. No, no, es que, voy a que no es la defensa, es el embudo defensivo que trabaja bien Fernando Ortiz. No pierde este equipo desde el año pasado, claro. O sea, ya estamos... El mediocentro tiene que tener mucho cuidado, ese es el momento. Messi, mira el gol que le marca el otro día a Násbier, y es el gol que viene marcando últimamente, es el gol de ahí en la media luna del área, en la zona Messi, el mismo lugar donde le metió gol a México, precisamente en la Copa del Mundo. No es tanto, no va a ser tanto tarea de los dos centrales, que bastante trabajo van a tener ya, pobretes, con Luis Suárez, sino es del mediocentro para tapar la zona Messi. El mediocentro de Monterrey, juegue quien juegue, tiene que ser muy posicional y estar siempre haciendo un triángulo con los dos centrales. Ahí tiene al Corchito Rodríguez, ¿eh? Sí, además, y no es un equipo, no es el Barcelona, pues. O sea, sí tienen a Messi, pero no es el Barcelona tampoco. Y ha demostrado este mismo Inter de Miami, una versión por lo menos parecida al Inter de Miami la temporada anterior, que no es infalible y que ni siquiera fue competitivo después de la Leeds Cup. Así que yo creo que Monterrey va a avanzar. De hecho, yo estoy bastante seguro de eso. Y creo que la mejor apuesta de los Rayos es mandar una invitación ya a Miami para que Beckham también pise en los restaurantes de San Pedro. ¡Eso! Uno y uno. Entonces, Fer, a ver, ¿por dónde te inclinas? ¿Quién es favorito de esta llave? Yo veo ligeramente favorito a Monterrey por la solidez a la que hacía referencia a Toño en su plantel. No lo veo por la historia, porque si la historia jugara, no sé, Grecia fuera la campeona del mundo actualmente, ¿no? Y no juega. Ya ganaron una euro. Bien, Toño, en esa. Bueno, los turcos, entonces, ¿no? Porque al final de ahí venía Mesopotamia, entonces sería Turquía la mejor selección del mundo si jugara. Juega el presente, ahora en el presente, línea por línea, mucho más ordenado, equilibrado el plantel de Monterrey, pero de mitad de cancha para adelante, yo creo que así como estén y así como están, le meten miedo a cualquiera. 51-49 el favoritismo que le podría poner a rayado. O sea, la serie la veo bastante pareja. Tampoco empiecen ahora a armar, a partir de esta paridad de la eliminatoria, esta teoría que están construyendo ya, de que los árbitros van a favorecer a Miami, porque ya lo hicieron. Ya lo están haciendo y ya sabemos lo tóxico que es el entorno mexicano a la hora de proteger a sus equipos a partir de la... ¿Pero has visto los partidos de la Conca Champions, Fer? ¿Cómo? No, es que el arbitraje en la Conca Champions ha sido muy distinto de lo que vimos, por ejemplo, en la Leagues Cup. O sea, los árbitros de esta Conca Champions están entendiendo plenamente que hay que dejar jugar, que hay que tolerar incluso la dureza. Bueno, vimos cómo le fue incluso, a ver si... Me parece fantástico que sea así. En América Chivas, segundo partido, el que se juega en el Estadio Azteca, me parece que nadie ha mencionado que el arbitraje permitió que fuese extremadamente agradable de ver. Bueno amigos, sin duda es una serie que llama mucho la atención. Más de la afición mexicana, ya que el astro argentino estará jugando en México, en donde buscará conseguir el pase para su equipo a las semifinales de la competencia. El encuentro de ida será el 3 de abril en Miami, mientras que el partido de vuelta será el 10 de abril donde se definirá quién será el equipo que avance a la siguiente instancia. ¿Ustedes qué piensan amigos? Este será un choque muy importante, dado que ambos equipos están muy fuertes y dispuestos a dejar todo en la cancha para pasar a la siguiente etapa. Esperemos que los mejores resultados sean para el tri. ¿Cuál es tu equipo favorito y quién piensas que ganará este encuentro? Déjame saber tu score y hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Virancito.